Bueno, bienvenidos acá, aquí se conoce bastante, se pueden mover por todos los lados. No hagas sino observar, 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 y entonces cuando estemos allá arriba sentaditos, ya preguntan lo que ustedes quieran, para no entorpecerlos. Se pueden meter en las diferentes sesiones. Se pueden meterse a una simbología, a una simulación de mina de carbón allá al fondo. Allá está lo de Fare P, lo del M-19. Este es un policía asesino que nos asignó más de 200 jóvenes acá, el Tomo Milton. ¿Este es el uniforme de él? No, las botas sí, el cuchillo, la cosa esa, el casco, el uniforme no nunca pudimos encontrar un uniforme, porque ese man realmente andaba de civil. Y ese es uno que lo regalaron, pero no es de él. Y esto lo hizo un artista acá. Pueden meterse por todos los rincones y hacia arriba también hay más espacios. Observen, no se han permitido la fotografía ni los videos. Son una obligación hacerlos para que nos lleguen a mantener la memoria. Y no tenemos energía para vigilar, os confiamos en ustedes.